Hola ratas, ratones, hola drogues, soy Atacus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble Y bueno, aquí estáis viendo que ya tengo como 3 misiones hechas, esto es un bug, me acabo de meter en el juego y me sale así Supongo que cuando juegue una partida se quitarán y aparecerá una o dos, bueno al ser verde se va a aparecer a una Así que vamos al lío, me echo ya el cafelito La mula la tengo perfecta Así que vamos al fucking lío La última vez jugamos con, vale, con este líder Me apetece jugar con... Vamos a cerrar la caña de los no muertos, venga Me apetece Me hace la apetezación Bueno, esta primera partida me importa lo que viene siendo una varga Este mismo Al día Vamos a hacer mis llantitas Y entre esta semana y la que viene ya se subirán definitivamente ya todas las guías, tutoriales y mierdas Porque vamos, es que el viernes que viene sale el juego a nivel global Así que veremos que acogida tiene Yo creo que sí, porque hay muchísima gente que está deseando que salga a nivel global Que está hasta la picha de tener que jugar con las offlands, con VPNs y cosas así Y hay muchísima gente que está deseando que salga el juego Vale, a ver Ahí con este papa nos hubiera venido bien Para allá Vamos, full derecha Y ahora vamos Espérate, a un nope, a un nope, a un nope, a un nope, a un nope Para allá Vale, perfecto Estaría bien lanzar esto aquí No, no en otro sentido Espérate Bueno, espérate Es que tarda mucho en llegar Limpio un poquito Al menos izquierda si lo he capturado Vale Chilin, chilin De hecho vamos a hacer Buena Esto aquí así Eso me dio igual Eso lo tira por ahí Esto aquí No golpea a ninguna tropa mía, ¿no? ¡No me jod... ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué farzo! ¡Qué farzo! Eh... Marabona Así podemos por aquí un kobol Otra vuelta Vale Yo creo que incluso ya estaría, ¿eh? Si llega el murciélago y le hace focus al murciélago Entre el de las calabazas y el otro Viendo esto de aquí, por ejemplo Venga, fuluro, fuluro, fuluro Quiero más oro De hecho, mira el murciélago Mira qué tollas mete La ruseada que me va a pegar en la campaña En el murciélago De hecho, los últimos dos niveles de la campaña Heroica Con mi cuenta principal Me los he pasado gracias al murciélago Y no hay otra Me acabo de rusear dos niveles Que ya he llegado, creo que a los ciento Creo que ciento quinta sellos Y ha sido gracias a la gárgola Es una ida de olla Le tengo puesto el talento de velocidad de movimiento Uy, me lo ento ¿Qué me ha pasado? Y es una ida de olla Es una pasada Ay, que tengo el juego en inglés, es verdad Que me lo cambié por una cosita Eh... Pound 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 Ahí está Ahora ya se ha arreglado Es una de tres, no tiene sentido Ojalá me arreglas en más niveles Eh... Ah, tenemos el bruto en nivel nueve ¿Por qué no se me informó de ello? Vamos a darle caña Nos subimos al diez Por la hermandad y por el Discord Estáis diciendo mucho que Estáis avanzando en el modo campaña Y poco a poco Os está costando cada vez más Y os estáis quedando un poquito estancados Esto yo lo dije desde el minuto uno Que empecé a grabar la campaña No os enfoquéis tanto en avanzar campaña Avanzar, 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 avanzar Súper rápido A ver, si estáis súper viciosos es lo que hay A mí es lo que me pasó Yo empecé a avanzar en la campaña Y joder, en un día llegué ya al nivel cincuenta O dos Y os recomiendo ir tranquilamente Haciendo vuestras misioncitas Vuestras cositas Porque va a llegar un momento en que Por falta de nivel Os vais a quedar pillados Os vais a quedar pillados por falta de nivel Por avanzar demasiado rápido A mí con esta cuenta no me está pasando Porque avanzo relativamente despacio Voy avanzando cinco niveles por semana Y esta semana Durante todos los días Me voy haciendo mis misiones diarias Mis partidas de ranked Las dungeons, etc Voy poquito a poquito yo avanzando Maxiándome las tropas Pero con la cuenta principal Que empecé a subir niveles Como un maldito enfermo Porque yo al principio No tenía tampoco pensado Grabar vídeos Ni hacer nada de esto Eh... Fue una idea de olla Ay no No, no, no Que ahí la he cagado Vale, pues empiezo a caras desde aquí Espérate Ponemos aquí un cobre A ver si consigues ya ahora eso rápido Vale, bueno Otro por aquí Vale, full veneno Ya está, con esto hemos ganado Es imposible que para eso Vamos, para eso Y... Me instaló el lol Ya ves tú Full veneno Vale, perfecto Me vas a por esto por aquí No lo quiero poner muy cerca Sino que dispare Desde lejillos Porque me lo mato de un golpe Y luego se la come Y se cura de vida Me acuerdo por el Discord Eh... Ahora no me acuerdo el nombre Tengo el disco cerrado Uno de los compañeros que tenemos ahí Que se ha metido Que por cierto Recuerdo que en el link del vídeo Está el enlace Para la comunidad que estamos formando Que ya somos No sé Casi 50 puede ser Somos muchísima gente ya Eh... Hizo una cosa Dijo Como Y abrió un debate Que no creo que No es debate Porque Blizzard no lo va a hacer Eh... Pero como mínimo Da que pensar Que es Pam Si las misiones Deberían dar oro Aunque fuese Uno o dos de oro No es mala esa Eh... A ver es que el juego Ya de forma normal Para conseguir oro Tienes el modo campaña La campaña heroica Que te da una burrada de oro Cada vez que te pasa un nivel de campaña heroica Con las cinco facciones Aparte de darte un sello extra Para avanzar en el camino de Onixia Te dan trescientos de oro Más los cinco tomos Por haberte lo pasado Con cada facción Así consigo llevarme todo este oro En un momentito Toma ¿Cómo te quedas loco? Limpando esto por aquí ahora Me llevo otro orito ¿Qué pasa? Tienes el... El modo campaña normal La campaña heroica Que te chetas En la tinta de vez en cuando te sale oro Que es una mierda A la semana te saldrán entre cien y cincuenta de oro No, entre cincuenta y cincuenta de oro A la semana Que es una verga, en verdad Pero bueno, te dan oro Eh... Luego también Otra fuente de oro Las oleadas Las oleadas Si no tienes el potenciador de arco luz Te dan en torno a... Cu... Ochocientos de oro A la semana Cuatrocientos y cuatrocientos Y si tienes el potenciador de arco luz Te dan mil doscientos de oro Hostia, que rápido, ¿no? El nivelito Te dan mil doscientos de oro Por semana Me refiero Hay un montón de formas de conseguir oro Pero... Estaría bien Porque te debía ser uno de oro Por misión Que es una mierda Uno de oro Pero... Podiendo hacer las veinte misiones Que hay por día Veinte de oro Si te haces todas tus misioncitas Es un... Me refiero Veinte de oro Es una mierda Y hacerte veinte misiones Es estarte O a lo mejor Una horita Ahorita y algo, ¿eh? Haciendo misiones En plan Como un bonus de recompensa Por haber estado tanto tiempo Dándole el callo ahí Haciendo misiones ¿Vosotros qué opináis? Que... A ver, obviamente ¿Deberían dar oro o no? Todo el mundo Estamos de acuerdo Como players Que deberían Cuanto más cosas del juego Mejor, obviamente No sé ni para qué pregunto Pero más de uno de oro No, ya dos de oro Tres de oro Cinco de oro Es una chitada Es una chitada ya Porque ya el juego Ya te digo Tiene un montón de formas De... De... Dearte oro Y aparte Ya sacando el tema De lo de dar oro Eh... Bueno Algunos de vosotros Si lo tendréis ya Porque habéis jugado A la par que yo También la beta Solo que algunos Empezaréis a jugar A partir del viernes No, bendisca No, cabrón A partir del... Del viernes Del 3 de noviembre En... Ahora Nos han dado A todos los que hemos jugado la beta A menos Desde antes Del 18 de octubre Desde antes Del 18 de octubre Y sobre todo Si hemos hecho compras Dentro del juego En función De las compras Que hayamos hecho Nos han dado Como un pequeño Refound Una pequeña Recompensa Por... Por... Sabes Devolvernos dinero Ahí Quería salvar a ese Hostia Me revienta ese Eso Les han dado Una pequeña recompensa Por haber participado La beta Y por haber metido Pastilla al juego Para apoyarlo Durante el chef lunch Solo que ha habido Un montón de boost Que hay gente Que no le han dado Una verga Y otros que les han dado Un montón de pasta A mi en mi caso Me han dado Bastante Me han dado 4.500 de oro 4.000 Cuando dijeron Que iban a dar Solo 2.000 No se si haya sido Porque las ofertas He comprado Que a ver Alguna que otra He comprado No me he gastado Yo creo que no me he gastado Más de A los 90-80 euros Creo que no he llegado No he llegado a gastarme En ningún momento Creo Creo Más de 80 euros No me he gastado Creo Creo Pero más de Entre 50 y 80 Sí que me he gastado No te voy a mentir Que algunas ofertas Son suculentas Y de hecho Seguramente Cuando termine este vídeo Tengo una oferta De la cuota principal Que vale 20 pavos Que va a caer Como que me llevo Federico García Lorca Que pasada Wow No sé Son 5.000 de oro Con no sé Un topo El más tocho que hay Que son 11 páginas Más La energía de Arco Luz Que eso sí que me la pela bastante Porque de Arco Luz Que la cuota principal Tengo El otro día Gasté como más de 20.000 De energía de Arco Mejorando tropas Que tenía ahí pendientes Y me quedan A un 70 y pico mil O 80.000 más La energía de Arco La verdad es que Luego te acaba sobrando Bueno no Te acaba sobrando No lo sé Porque yo tengo Tengo ya prácticamente El 100% de las tropas Mejoradas de rareza a verde Ojor un 20% Mejoradas en azules Y no tengo prácticamente Cartas en morado Ni en legendario Que a saber la energía de Arco Que te piden Porque yo me gasté 20.000 de oro Mejorando Mejorando tropas Que a lo mejor fueron 5 4 o 5 Y me gasté Como 20.000 de energía de Arco A saber Cuánto me va a costar Pasarme las tropas a morado Y cuánto me va a costar Pasarme las tropas a A legendario A lo mejor son 100k Mejorar de una tropa Así que bueno Todo lo que venga Vaya ahorrando Pero vamos No es la prioridad ahora mismo Ahora mismo It's not the priority Escomodí el tauren Tío Ahora ya Puedo poner esto Pim Cagamón Vale esto por aquí Que pasada Poder beber bien El agua Ay me encantaría Tira el vampiro Ahora mismo Voy a hacer una cosa Voy a usar esto Quiero matarme a esa tía Más rápido Aquí veneno Veneno El veneno es la clave Para los que tienen armadura Miren como le baja la vida Vamos a poner esto aquí Me golpea ese Hasta que no muere el tauren No lanzo el cobo Lanzo el cobo aquí Vamos a poner Buenas ahí Ay 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 Que me matan Me matan Me matan Me matan Cachín No Ataca al otro Ayuda la gargola Merón Oye me está costando llegar Bueno el morcílago llega A ver cuántas metoñas mete Una Madre mía Me cago en su pizza Que ha tirado la torre Que héroe Un héroe Vale perfecto Ahora gasto descarga Así que puedo utilizar esto Necesito Mira 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 todo bugueado El caballero Vamos a poner esto por aquí Y el objetivo es capturar Este punto de control Con todo antes Así que como este ya ha pasado de largo Lanzo esto aquí Capturamos punto de control Para empezar a lanzar tropas Desde ahí que haga Una especie de filtro Vale perfecto Wachi 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 Tropa aérea Que no puede atacar al tauren The fucking madre Y vamos ya preparando El ataque final Pero ratonera ¿Cuál es el ataque final? Uo Pues este de aquí Mounom Vale empezamos Pam Tropa tanque Terrestre Calabazón tío Esto por aquí Pues por meterlo Esto atrás del todo Para que no me lo maten En la tauren Y ahora Esto de aquí Que va a ser ahora El tanque principal Que va a tanquearse Todo el daño Y si puedo poner Se me da pena en verdad Una tropita más Por si acaso Pero vamos El troll Y el Calabazas Son los que Los que quiero que lleguen a torres Son los que matan torres Los que matan bosses ¿Qué hay que hacer? Protegerlos a toda costa Como con el murciélago La gargola Con el bruto Con cualquier tipo de tanque Son los que te rusen la partida Oye pues ya me termino el café Y creo que vamos por la mitad ¿Aún? Ay mi muela Menos mal que estoy drogando Vale De hecho me duele más Ahora mismo La mandíbula Que la muela De estar en el dentista Durante una hora y media Con la boca abierta Mientras me están taladrando la muela Me duele más eso La mandíbula de estar una hora Con la boca abierta Au Vale pues Era la última ¿no? Nos falta coger la última recompensa Así que tres misiones normales O una moradita Que no nos ha salido O esta verde Y una azul Dieciséis minutos de vídeo Me he pegado la ruseada Y no me habéis dicho Ni las gracias ¿eh? Os regalo tiempo Al final del día Vale a ver Murciélago Este mapa es un coñazo Pero me lo voy a pasar A la fucking primera Vale ya estaría Y esto aquí Esta combinación no lo para Ni vamos Ni Sam Peterson Ni Vladimir Putin Cuando esté llegando el bruto Ahora esto lo pongo aquí Otra vuelta Ahí está Le he quitado bastante vida No tiene el talento de armadura Ese bruto Esto me lo mando por la derecha Y ahora mando otra oleada Por la izquierda Pero ¿cuál ratonera? Esta de aquí Tanque, tanque Y una vez establecidos los tanques Todo donde vayáis Y mira Cojo este troll que lancé antes Y voy a ir por la izquierda Oye espérate ¿Tú eres bobo? ¿Me vas a capturar eso? ¿Tú eres bobo? No, me va a atacar primero A ese, ¿no? Que acabamos, ¿verdad? Toma, tonto Vale, agarra por ahí Por aquí Con ton de oro Aquí dos de oro Venga, pues aquí Dale caña Una tropita más de daño Pero como ha llegado el murciélago Ay, me ha matado al troll Me cago en la pichilla Esto aquí para matar a esa arpía Ya estaría, ¿no? Sí Ay, no tengo en rotación Va, esto mismo Ya estaría Me da roseada, todo Lo que sí que deberían de mejorar Es la experiencia que te dan las misiones Eso sí que me parece una maldita costra A mí en la cuota principal Me piden Casi Seis mil Setecientos cincuenta, creo Para subirme un nivel Porque tengo prácticamente Todas las tropas en nivel 16 Nivel base Sin sumar las ranuras Ni los talentos Ni las mejoras de rareza Y joder Seis mil de experiencia Es o tomos O tomos O jugar ranked Pero los ranked me dan Ciento veinte de experiencia Si me las paso Es para una tropa Aleatoria de mi ejército Dame un azul Cruzo los dedos Cruzo los dedos Si no cruzo Si sale verde otra vez Es que no seas cruzado Y te apuñalo Ciento veinte de experiencia Por misiones de las ranked A ver, no está tan mal Pero claro Eso en el supuesto En el supuesto De que vayas ganando las partidas Pero partidas de misiones diarias Que te den nueve de experiencia Al principio Cuando empezamos con los vídeos Que este sería el vídeo 28 Creo que sería Ya empiezan a como Hacerte muchos Para subir tu nivel Ya antes era Por cada vídeo de café Nos subíamos cuatro o cinco tropas Era una pasada Ahora Nos subimos cuatro o cinco tropas Por nivel prácticamente Y ahora Y ahora prácticamente No somos ni una Porque ya Nos dan que quince de experiencia Por misión Ahora Eso también es en función Del nivel de carta que tenemos Nivel de cuenta Que el nivel de cuenta Recordamos Que va aumentando Va disminuyendo En función De cuantas cartas Tengamos mejoradas O cuantas cartas Tengamos ya en nuestra baraja Yo mi cuenta principal Creo que soy nivel 26 Es decir Por cada misión Me dan 60 de experiencia Y también eso sumado Porque tengo el Booster pack este Del potenciador de arco luz Claro Mi 60 de misión Renta Hasta cierto punto Espérate Oye que me están dando Para el pelo ¿no? En esta cuenta Nos dan quince por misión Es una verga Es una verga Y ahora Ahí entra El dilema maestro De la vida eterna Y es Ahí no Te he cagado ahí Merece la pena Comprarte cartas A fubego Mejorar como un maldito Enfermo de la cabeza Con tal De mejorarte la cuenta Y subir de nivel Y así que te den Más experiencia A los tomos Más experiencia A las ¿Qué está pasando? Qué puto caos ¿No? Qué maldito caos Dios Qué caos Tío Vale Ya hemos capturado Todo esto Vale Un segundito Hasta qué nivel Renta Porque aquí como dos Berretientes La de Mira no me compro Mejoras Ni personajes Ni nada Y tengo un nivel De cuenta bajo Pero me aseguro Que solo tengo las cartas Que me interesan En mi ejército Por lo que cada vez Que abra un tomo O haga misiones Me van a salir O voy a tener La experiencia Para las tropas Que sí que quiero Y que utilizo Muy buena idea Ahora También está La corriente De pensamiento Filosófica Creo que era Del Peloponeso Que era Que es Comprarte todas las cartas Que es lo que hice yo Yo al principio Dije yo Tío Yo quiero probar Todas las cartas Aprender a jugarlas No sé Divertirme ¿Qué pasa? Ahí está la contra La contra Que sí Obtienes luego Mucha experiencia Por cada misión Los tomos Tienen un burra De experiencia Cada vez que desbloqueas Una carta nueva Por ejemplo Se ha confirmado Que el 3 de noviembre Con la salida global Del juego Van a lanzar Una nueva mini No sabemos Si va a ser líder Hechizo O una tropa O una nueva unidad Y yo tengo la cuenta Nivel 26 Creo que casi 27 Yo me la desbloqueo Nivel 9 Esa tropa Me ahorro Pues varios días De farmeo Eso está de puta madre Frente a alguien Que le faltan Aún para desbloquear 40 cartas Y le meten Una más ¿Sabes? Pero claro Ahí está la de Cuando haces misiones Te dan mucha experiencia Pero cuando abres tomos A lo mejor A ver cuando te sale El que te interesa Y luego es una movida Puede que haga vídeo de ello Puede que haga vídeo de ello De cómo funciona Creo que esto lo comenté ya El sistema de experiencia Por tomos Es una idea de olla Os lo digo ya Es una fucking idea de olla Es complejo Que luego cuando lo lees Tiene su sentido Pero vamos Va en función del El quinto Que tienes Calcula Cuando puede No aparecer Porque La diferencia De nivel De bla 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 Oye Me están reventando Básicamente Te resumo Cómo funciona El sistema De tomos Aunque luego Puede que haga un vídeo Quién sabe Pero ves Si tú tienes Cartas Desbloqueadas Los tomos Que son por facción Van a dar El quinto De los que más Tienen nivel El de la mitad Para abajo Pueden salir Muy de forma habitual Y los de que Tienen más nivel El de que De media Para arriba Olvídate que salgan Básicamente La probabilidad Es no cero No nula Pero Feinate Básicamente Vamos Está hecho Para que te vayan saliendo De cada vez De menos nivel A más nivel De las tropas Que tienes Para equiparar La experiencia Y que acabe nivelado Básicamente No Uf Ese esqueleto Me ha salvado El punto de control No No Pensaba que lo mataba El esqueleto Tío Bueno en verdad Si puedo tocar Desde aquí ¿No? En plan Ni me la pela ¿No? Habría que defender Eso con un brutillo Así tontorrón Si Da un golpe al menos Venenoso Vamos Vamos troll ponta Bailar Que tú lo haces Este nivel Lo odio Odio este nivel Ay cagadón Vale Vale Esos Ahí Me ha lanzado Y ese De ahí Cuy cabrón Vale Tengo que hacer eso Estaba a un frame De dar al reset Estaba a un Fucking panza Frame De dar al reset Porque decía que perdía Y no quería quedar mal De que aparezca derrota Guau Gárgola Desbloqueadla 100% Gárgola Mejoradla Troll Mejoradlo Bruto Mejoradlo Piromántica Mejoradla Escúchame Hay una serie de tropas Que tienes que mejorar 100% Vamos Y la gárgola Es una de ellas Es una ida de olla Es un bicho Aéreo Que tiene vida Como una maldita Loca de la vida Y encima Mete pupa Y encima Torres se las vuela Vale Perfecto 15 de experiencia Para un tío De nivel 9 ¿Qué es? Nada A ver los tomitos Que nos dan Venga Para este Con tomos Si que se mejora Bastante La verdad Aunque tampoco es tanto Ve 35 Si tuviese la cuenta Bastante A mi Cada tomo De estos pochillos Me da 400 Este te da 35 Para que veas El nivel de cuenta Lo que influye Llega un momento En que aunque tengas Si tienes muy poquitas cartas Si o si tienes que mejorar Comprar unidades Para subir el nivel de cuenta Porque deja de ser rentable Tanto hacer visiones Como abrir tomos Imaginaos que tengo Este nivel de cuenta En la mía En la principal Que estoy Me hace falta 6000 de experiencia 35 ¿Qué es? Una vaina Necesito si o si Comprar cartas O mejorarlas Para subir el nivel de cuenta Vale Pam Siguiente Te lo mereces Debería haber mejorado El wargen Pero Pero no No Se ha quedado a uno Tío Que troleada Se ha quedado a uno Bueno No nos hemos mejorado Ninguna unidad Ninguna subenivel Pero Venga Venga este Que puede que lo usamos En algún futuro Confiad No lo hemos mejorado Ninguna Pero hemos subido Bastante experiencia La verdad Le hemos dejado ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Era este? No Este A un Tío El juego El juego es muy cabrón El juego es muy cabrón Tío A uno de experiencia Menuda troleada En fin Si habéis llegado a esta parte Vete Si habéis llegado a esta parte Del vídeo Muchísimas gracias Recuerda Campanita No hay que comentario Si os ha gustado el vídeo Y en la cajita de la descripción Está el link de Discord De Comedia Dispara Que hemos creado que somos Muchísima gente Muy activa Todos Me ha sorprendido Porque yo pensaba que Tenía yo que estar tirando del hilo Para que la gente Hablase del juego Comentase Ponga Sus proposiciones de mazo O que dudas Que se respondan entre ellos Escúchame Lo hacen todos ellos Se está autogestionando solo Es una pasada Así que La gente que está sin Discord Y estáis viendo este vídeo Muchísimas gracias En serio Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós